Ha, wow, y le flow Ella dice que soy un perro malo que ladra Pero siempre se pone en contacto, contacto, contacto Esa perra mala solo me llama pa' pasar el rato Me gusta como lo mueve como una batidora en mi cuarto Quiere una vuelta conmigo pa' que le firme el contrato Wow, ella le encanta cuando fumando Enchufe el cable y la mato Pa' seguir en contacto, contacto Pa' seguir en contacto, contacto Yeah, wow, ella contacta aunque gaste toda la data Pa' seguir en contacto, contacto Pa' seguir en contacto, contacto Es una demonia conmigo y quiero un pacto Ha, ha, ha No sabía que era tu número cuando llamaste pronto Me di cuenta cuando abriste la boca y te escuché mi loca Hablando de la fiesta que tuvimos de aquel lado Haciendo una vuelta en el oeste En bola de homo como un ser felín Se lo dejo dao echándole pile bolao Wow, pero mala como tú no hay de sur Por eso te dejé mi whatsapp que se me había olvidado Porque estaba medio resacao Por eso me llamaste pa' que te recuerde de mi vida No te bote, porque yo sé cómo ponerse booty heavy en rebote Aunque tú le enroles una onza No fuma contigo el feeling Si no se lo paso yo Así que con ella no haga cocote Sopla potes Yo tengo más confort La tengo viniendo a ser rápido Sin echarle efectivo Porque yo sé cómo hacerle su azote Yo la mato heavy, no es por el psicote Yo hace que esta vaina dure Aunque tenga que gastar con lo que después existe en el banco Gato, gato y consigo No dejo que nadie se te pegue Tú eres otra cosa aparte Tú sabes que yo sé manejarte Que para esto del amor tengo el arte Soy el miga que te pone a brillar Sin hallante, en forma brillante Pa' que te levante y coja vuelo Como un globero táctico Wow Ella dice que soy un perro malo que ladra Pero siempre se pone en contacto Contacto, contacto Esa perra mala solo me llama pa' pasar el rato Me gusta como lo mueve Como una batidora en mi cuarto Quiere una vuelta conmigo Pa' que le firme el contrato Wow Ella le encanta cuando fumando Cula, enchufa el cable y la mato Pa' seguir en contacto, contacto Pa' seguir en contacto, contacto Yeah, wow Ella contacta aunque gaste toda la data Pa' seguir en contacto, contacto Pa' seguir en contacto, contacto Es una demonia conmigo, quiero un pacto Ha, 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 ha Ella pinta cuero, será la que hija de un santo La careta se le ve de leo que busca en la calle cuarto Ella me venzo de parda A nivel superior le parezco un encanto Aunque a veces hablo Mi hija ya quiere casarse conmigo Pa' matarme y llevarse en mi cuarto Desde que me levanto Oigo su tono y me paso hablando Disparate por teléfono Con ella me la paso Ya te ando en mi cuarto Ella le gusta verme rapeando en vivo Por internet también Cuando le enseño mi vida Un diamante, ella quiere ponérselo en el cuello Pa' ver ese trapagante línea Me enseña su joya Moviendo su nargote en la cama Me dice dónde estoy Que venga rápido Que con ella me la arrolla Le digo que estoy muy ocupado Pa' follarla que estoy trabajando Otro día le doy zoom, 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 zoom Y ya sabe que en eso no soy ningún novato Que le doy more y la pongo a bebé La pongo a tembre ese culo como es Ay Por eso ella se pone contenta Porque me lanzo como un terremoto Causando un alboroto Sin tener que sacarme la loto Ahí me anoto Yo sé que tú quieres dejarme adicto a tu piel Pa' dejarme invito Ja Que pampara Ja Ay Que fogada Ella dice que soy un perro malo Que ladra Pero siempre se pone en contacto 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 Esa perra mala solo me llama Pa' pasar el rato Me gusta como lo mueve Como una batidora en mi cuarto Quiere una vuelta conmigo Pa' que le firme el contrato Wow Ella le encanta cuando fumando Que le chupo el cable y la mato Pa' seguir en contacto Contacto Pa' seguir en contacto Contacto Yeah Wow Ellas contactan Quédate toda la data Pa' seguir en contacto Contacto Pa' seguir en contacto Contacto Es una demonia conmigo Quiero un pato Ah Ella dice que soy un perro malo Que ladra Pero siempre se pone en contacto 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 Esa perra mala solo me llama Pa' pasar el rato Me gusta como lo mueve Como una batidora en mi cuarto Fox Primo Quiero una vuelta conmigo Pa'